Así se veían este domingo dos de los tres centros de pruebas federales que abrieron esta semana en el estado de Nueva York para atender la alta demanda de pedidos de pruebas COVID que vivió el estado en los últimos días. Algunos dicen han visto mejora. Yo vivo en un bloque de acá, es bien importante, conveniente. Yo fui para la guardia y esperé tres horas y media y la otra vez esperé dos horas y media. Aquí yo duré 15 minutos. Y es que las cifras de casos confirmados continúan en aumento. El día de Navidad, Delaware, Hawaii, Massachusetts, Virginia, Nueva Jersey, Puerto Rico, rompieron sus récords de casos promedios para una semana. En medio de las fiestas navideñas, son muchos los hogares que se han visto a merced de la altamente contagiosa variante Omicron. En mi casa nos rodeamos con alguien que salió positivo, entonces por prevención estamos haciéndonos la prueba. Los expertos como el doctor Anthony Fauci ya prevén que los hospitales se vean con las salas llenas al culminar las vacaciones de fin de año. Hasta este centro de prueba federal también han llegado padres a hacerle el examen a sus hijos ante el aumento de hospitalizaciones de menores en el estado. La niña no está vacunada, pero hay muchos casos en la escuela de niños con COVID y cerraron la escuela, entonces por eso me parece importante traerla. De hecho, el gobierno estatal emitió una advertencia ya que en las últimas tres semanas las hospitalizaciones de menores contagiados se cuadriplicaron. Aunque las autoridades no han sido específicas en cuanto a los síntomas que presentan los menores hospitalizados, los pediatras están en alerta. Me preocupa porque también podemos empezar a ver casos de infecciones graves en los niños como es la enfermedad inflamatoria multisistémica en pediatría, la cual produjo varias muertes el año pasado. En Queens, Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!